Buenas gente Un nuevo video para el canal También me animé Para hacer la segunda parte Ya gire del Del otro Ahora vamos a girar Ya lo giramos Vamos a girar el otro Casi me caigo Casi me caigo Bueno Tenemos que girar Este Ya lo giramos Ahora hay que girar este Ahora Hay que volver A girar este de nuevo ¿Ves? Conseguimos una llave Regresamos de nuevo La puerta que está aquí La vamos a abrir Si esto está aquí No me deja pasar Significa Que hay un jefe Si Pero esta vez es azul O sea celeste Solo hay que atacarlo Cuando se le quite La electricidad La electricidad Fuck La electricidad La electricidad Me voy a curar, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos, en esta creo que lo vamos a derrotar. Es lo que creo que es. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya la abrí, wey! ¡Me quemo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Vacėjimeis! ¡Gracias! ¡Vac같á verlos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Wey! ¡Cuándo va? ¡Cuándo va a acabar el video! ¡Wey! ¡Ya llegué, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! Ya, pues vamos a girar de la pinche palanca Bueno, chicos Eso es todo Se alargó mucho el video Luego tenemos que luchar con eso Pero en el próximo video Lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, chicos Eso es todo Bueno, no, la partida acá Lo dejamos Bueno, chicos Hasta la próxima